...y menos nuestro, eh, chicos. ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Joder Jejeyy Cuchillos Jaja, el paqiquillo Acabamos de entrar Si señor Te lo voy a decir a Jordi Y traerá a su mecánico Tiro perro rabioso bulldog ¿Ya te has quedado a gusto? ¿Para quién le ha dejado el coche lavar? Venga, vamos a animarle todos aquí a este ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso es que ha trao parado, ¿no? ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está!